cosas, pero quiero comenzar, si mis compañeros me lo permiten, Alejandro, preguntándote qué es lo que viene, qué dicen los números que tenemos que esperar de este último trimestre del año dos mil veinte que ya ha estado bastante movido. ¿Se viene más suave o más duro lo que nos queda de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Alejandro? Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, acá precisamente teniendo toda esta proyección que en algún minuto hemos logrado compartir con esa fase por ahí en estos días. Es un gusto también el poder hacerlo. Respecto precisamente a cómo se está moviendo, cómo se está moviendo la dinámica esto de lo que es la energía desde el veinte veinte. Un veinte veinte que en sí genera y tiene la connotación no menor de estos dos números que son precisamente bastante relevantes. Que por un lado, este veinte siempre, digamos, simboliza de algún modo la trascendencia que tiene la humanidad en razón de avanzar hacia algo mejor con el costo que implica este veinte que es la muerte, que es la transformación, que es la mutación, que es como todo lo que ya no está validado para un sostenimiento, para una proyección, para una profundización y para que todo como un sentido de mayor estabilidad, todo lo que no esté sostenido, todo lo que no esté enraizado, es lo que termina por morir, termina por cerrar el capítulo, por terminar el proceso, por concluir la etapa, por definitivamente concluir un periodo importante en este. Entonces estamos todos expuestos, aquí estamos dispuestos a dejar morir bajo esta premisa, aquí estamos dispuestos a dejar de lado para avanzar precisamente en esta transformación tan profunda y que es el comienzo de un camino de aquí a dos mil veinticinco, porque desde el dos mil veinticinco hasta el dos mil cincuenta, también una definición mucho más clara, mucho más resuelta, un paradigma que se va a tener que vivir, que se va a tener que asumir y se va a tener que proyectar de manera favorable en la medida en que tengamos la disposición, porque así sea. Entonces en este proceso, desde el número veinte, que es lo que marca el año, está precisamente este momento en que tenemos que avanzar, pero con el costo de lo que hay que cerrar, de lo que hay que concluir. Por otro lado, no hay que olvidar que aquí se suma precisamente esto y esto da veintidós. Veinte veintidós marca la locura, marca el desorden, el caos, la tendencia que tiene todo a volverse un poco difuso, confuso, complejo. Estamos en un periodo en que todo se está reordenando, todo se está de alguna manera licuando para generar algo totalmente diferente. Y este número veintidós que provoca caos, que provoca resorte, que provoca alteración, que provoca situaciones en definitiva como para poder hacer un reordenamiento de la vida, hace que esta, este veinte que es la muerte y esta transformación y esta mutación hacia algo distinto que con el tiempo vamos a apreciar, con el tiempo vamos a observar o a sentir o a notar verdaderamente, es como una muerte que en definitiva viene a replantear en cómo invertir nuestra energía, cómo invertir nuestro tiempo, cómo invertir nuestro proceso hacia algo más efectivo, más productivo, más constructivo. Por lo tanto, al toma de orientación de la vida, precisamente a lo mismo, queremos prosperar, queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos de alguna manera avanzar, sí, pero cómo, digamos, invirtiendo, cómo invertimos, en razón de qué, en virtud de qué, para que esto prospere, en términos generales, y dice que tiene que ser en algo que profundamente sea mucho más óptimo. Perfecto. Una pregunta, Alejandro, a ver, tú no has explicado en diferentes oportunidades de que los ciclos, ¿cierto?, de los años, no son como los calcula uno que finaliza el 31 de diciembre y el primero de enero, junto con el año nuevo, sino que son otros los meses donde terminan, creo que era como entre noviembre, algo así, y que tú siempre también decías que los periodos, en su etapa final, pegan un último coletazo, o sea, como fue el año, en su parte final, se acentúa, es como que hace un resumen de todo lo que fue. La verdad es que todos tenemos una leve sensación de mejoría, como que el tobogán está un poquito más tranquilo. ¿Cuándo es ese fin de este ciclo del año 2020? Y si efectivamente, si mal no recuerdo, va a pegar un coletazo fuerte a lo que ya hemos conocido durante todo este periodo. Por lo general, todos los años numerológicamente comienzan su energía, comienzan su trayectoria, su transición, comienzan todo un episodio en noviembre de cada año. Y eso tiene un ciclo que pasa con todo el año que le pertenece hasta mayo del año siguiente. Por lo tanto, aquí se habla de los famosos 18 meses que por primera vez durante este año no he escuchado mucho hablar de esos famosos 18 meses. 18 meses en donde todo va a generar un cambio, todo va a generar un estado, digamos, entre lo que es la preparación, por un lado, y la espera a que todo se resuelva. Entonces, obviamente que en la medida en que desde noviembre del año pasado hasta mayo del próximo año, que es donde dura esta energía del 20, del 2020, pero que se resume en el 22, porque es un número que gobierna en total. Entonces, obviamente que en la medida en que esto va aumentando y todo lo que no va ocurriendo, de lo que debe ocurrir a razón de la dinámica en el tiempo, se va concentrando. Y muchas veces pasa y ha ocurrido, y lo hemos visto también en algunos programas, junto con Salfán, incluso hemos estado en este mismo programa hace años atrás, que a veces se venía mayo, y mayo daba el coletazo con lluvias, con fuego, con muchas cosas que había quedado pendientes. Sin embargo, en este tiempo, ya como la muerte, obviamente, empezó a hacer su presencia de manera muy profunda a partir de abril, ya ha tenido una cúspide aquí, en agosto, que empieza a descender lentamente. Por lo tanto, el coletazo puede que lo dé a razón precisamente de algo contrario, es decir, de algo más óptimo. Por ejemplo, puede ser que entonces se empiece a generar una apertura a situaciones diferentes para optimizar lo que quedó limitado, restringido, lo que quedó acotado durante todo este proceso. Oye, Alejandro... Perdón, el tiempo medio de esto, desde mayo del año pasado, perdón, de noviembre del año pasado, a mayo del próximo año, el punto clave de esto es agosto, que es lo que define siempre qué tan alto es la secuencia de la potencia meteorológica, y ha sido bastante fuerte, por eso antes que se ha tenido que retomar ciertas, digamos, situaciones que se pretendían relajar, pero que se ha tenido que volver a empezar a retomarse estas precauciones, se ha tenido que volver al confinamiento en algunos países, por lo tanto, estamos en este momento en la cústria, es una situación que se tiene que ir apaciguando, y que de aquí al 24 de septiembre, se tiene que mitigar para que desde ayer, el 31 de diciembre, ya todo tome un curso más fórmula. Oye, qué interesante lo que estás diciendo, Alejandro, me quiero tomar de eso mismo, precisamente, porque ya lo decías, o sea, estamos viviendo un año que tiene que ver con la locura, con el caos, también esta muerte, que puede significar una transformación finalmente positiva, y sacar lo mejor de toda esta situación. Podemos ir analizando mes a mes, cómo se viene agosto, septiembre, que tú la vez que viniste al programa en mayo de este año, también nos hablaste del 24 de septiembre, octubre, que por lo demás se viene el plebiscito, noviembre y diciembre. Te tinta si analizamos mes por mes, para ver cómo se viene este panorama de aquí hace el año. Ningún problema. Bueno, primero, entender que la naturaleza propia, obviamente, de cada mes, como en el caso de agosto, que es el número, el octavo mes del año, esa energía en sí, la naturaleza del mes, es una energía de mucho carácter, de mucha fuerza, de mucha existencia, de mucha preponderancia, en razón de que ese mes instaura por la naturaleza del número, todo aquello que se quiere proyectar desde algo sólido, pero también desde algo que requiere firmeza y determinación para la proyección de todo lo que se quiera lograr en adelante. Sin embargo, este año, como el número que nos gobierna es el número 22, sumando a este número, obviamente da 30, o sea, lo que marca el mes de agosto es el número 30. Número 30, que está compuesto precisamente porque un número de composición, que se llama, ya por lo que son dos veces el 15. Y el 15 en su naturaleza es lo pasional, lo intenso, lo adictivo, lo que genera de repente una situación hormonalmente de un impulso, de un arrebato, de actuar desde algo visceral, de actuar desde algo en donde la razón y el sentimiento no tiene la vida, sino que también algunas situaciones donde a veces se desmanda la posibilidad. Como el dos veces eso, este ha sido el mes inevitable en donde precisamente hemos sido testigos de situaciones que se han desmandado, porque también el número 30 es una presión, es como una ola de presión que de repente estalla porque no se sabe manejar. Entonces hemos sido testigos de cómo hay situaciones, por situaciones pasionales, por situaciones excesivas, por situaciones digamos precisamente de no saber controlar la ansiedad, la impulsividad, el arrebato y todo eso se ha visto como un proceso bastante intenso, bastante denso, bastante agotador, porque obviamente existe esto de desmandarse, por eso cuando se habló de desconfinar en este mes, yo lo veía que iba a ser demasiado complejo porque no iba a ser que regular todo esto, porque la gente se iba a desmandar porque la fuerza del número hace que el ser humano cruce la barrera de lo prudente, la barrera de lo que es lo lógico, de lo que es lo razonable. Y actúa desde lo que hace desde una cosa demasiado impulsiva. Bueno, lo hemos visto en distintas manifestaciones de situaciones, por ejemplo, como suicidios que han sido crueles, ya lo hemos visto en abastos que han tenido ciertas personas, ¿cierto? Entonces hay toda una serie de antecedentes que marcó este mes y que lo está marcando, ya, y que todavía falta de aquí hasta el lunes, cuando ya termina esta energía, de que algo todavía falta para estallar, porque es algo que de alguna manera es una evolución fuerte algo que se descomprime entonces obviamente que estamos en un periodo en que esta energía la energía del 30 siempre marca un episodio en donde lo que se vive es la intensidad de aquello que si no se sabe controlar, dirigir, orientar y manejar, termina por explotar termina por generar acciones que van más allá de lo que estamos acostumbrados a ver